hola cuánto tiempo verdad vale voy a intentar hablar un poquito más alto en los vídeos anteriores vale y vamos a dar comienzo a la tercera clase de inyección al ukelele vamos a ver espero que hayáis practicado vale y vamos a ver hoy unas cuantas cositas pero primero me parece muy importante reincidir que tenéis que aprender la nomenclatura anglosajona empezando desde la la recedad yo lo sabéis bien no a veces d yo no vale ya pues la si do re mi fa sol d c d efe vale os lo voy a poner más fácil la a si vale c efe re mi fa sol entonces ahora los movemos de sitio porque normalmente las notas musicales se cantan de do a do verdad do re mi fa sol pues do re mi fa sol la si do porque eso es importante porque mañana mañana jueves mañana os voy a enseñar unas cuantas canciones con los acordes que estamos viendo vale hoy os voy a enseñar dos acordes más vale para que lo vayáis practicando y mañana vamos a ver el tiempo que nos de tiempo vamos a ver por lo menos un par de canciones facilitas con dos o con tres acordes según los que me vaya pidiendo porque hay gente que está hablando conmigo por instagram y por whatsapp así que nada voy a intentar hablar fuerte siempre si luego revisó y veo que no pues ok ya no voy a decir las partes del ukelele ya tenéis que saber que esto es exacto que esto es bien que esto es muy bien que estas son las cuerdas que las numeramos de abajo arriba vale y que las notas de estas cuerdas son sol do mi la vale que en nomenclatura anglosajona sería como g g g cec a vale vale bueno vamos a repasar un poquito de rueda de dos muy rápido dos recuerdas que eran los dedos 1 2 3 y 4 de la mano izquierda vale que el dedo gordo está aquí curvadito soy muy pesado soy muy cansino pero es necesario para que no cojas vicios que hagan que lo cortes de los dedos a que os habéis descubierto más de una más de una con el dedo gordo asomando al balcón completamente y aquí y por aquí y aquí y aquí y todos lados pues bueno dedo 3 traste 3 cuerda 1 3 3 1 es do mayor vale y hacemos lo que dijimos ayer el ritmo simple la menor que es el dedo 2 traste 2 cuerda 4 el dedo 1 traste 1 cuerda 2 es para fa bueno mantenemos el dedo 2 en la menor y ahora sumamos el dedo 1 traste 1 vale de la cuerda 2 fa y luego sol mayor que era el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 1 el dedo 3 en el traste 3 de la cuerda 2 y el dedo 1 en el traste 2 de la cuerda 3 vale y bueno pues vamos a practicar un poquito yo con vosotros la rueda de 2 empezamos cuatro golpes por cada nota vale otra vez te digo con lo de siempre si no me has podido seguir el tiempo ahora mismo es normal estás empezando vale y hay que ir muy poquito a poco repito los vídeos van a los dos estoy subiendo a youtube y la casa de la juventud lo va a subir por otro lado vale si os metéis en mi canal de youtube que lo voy a poner por aquí vale pues también podéis aparte de escuchar canciones mías y otras cosas con piano con guitarra y demás voy a ir colgando ejercicios en los comentarios y voy a poner enlaces de cada clase en de ukelele por separado por si las quieres repasar después ok entonces hemos hecho el repaso de la rueda de do mayor ahora vamos a ver dos acordes más vale vale pues vamos a ver el acorde de re menor menor re que es la de menor poned la posición de fa mayor nos acordáis el dedo 2 está en el traste 2 de la cuerda 4 el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 2 y el dedo 3 ahora esto está mayor y ahora si le sumas el dedo 3 en el traste 2 de la cuerda 3 tenemos un re menor vale ahora voy a poner ahora después voy a poner para que lo copiéis en vuestro cuaderno de ukelele para que copiéis el acorde de re menor vale ves vale vale siempre vale vale qué mal me caigo a veces bueno y ahora voy a enseñar otro acorde que es el acorde de mi séptima mi mayor séptima y es un acorde que vamos a utilizar ayer salió en un trocito del final del vídeo de ayer y os dije que no le hicierais caso todavía hoy lo vamos a ver despacito porque la semana que viene vamos a seguir con el taller me han dicho vale vale entonces vamos a aprenderlo porque la semana que viene os quiero enseñar la canción de no puedo vivir sin ti no hay manera y tal que cual vamos a empezar mañana por canciones más sencillas y después vamos la semana que viene a meternos con esta porque me la habéis pedido si se te ocurre alguna canción o algo pues ya sabes que tienes mi teléfono mi instagram y en comentarios de youtube también me lo podéis pedir ok si es que se aburre uno en casa acorde de mi mayor séptima mi séptima para los amigos es 7 vale es de 3 de 2 preparados el dedo 1 dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 4 la de arriba el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 3 y el dedo 3 en el traste 2 de la cuerda 1 cada vez que pongáis un acorde aseguraros de que la cuerda que está al aire bueno de que todas las cuerdas suenan primero le deis flojito a todas que no suene aseguraros de que está el dedo gordo en su sitio que nos asoma ok repetimos el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 4 el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 3 la segunda cuerda al aire y el dedo 3 en el traste 2 de la cuerda 1 ok practicarlo poquito a poco sin agobios es complicado de primeras es complicado como todo de la cuerda 3 perdonadme vaya corte ¿no? pero es que quiero que quede esto claro copiarlo si os da tiempo vale tenemos aquí D menor y E7 entonces D menor que será exacto D menor viene la numeración de donde va cada dedo los números de la derecha que van de arriba abajo son el número de traste y arriba tenéis el nombre de las cuerdas ok E7 que será mi séptima ¿verdad? bueno ahora lo pondré entonces D menor es el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 2 el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 4 y el dedo 3 en el traste 2 de la cuerda 3 vale mi séptima ¿verdad? el dedo 1 en el traste 1 de la cuerda 4 el dedo 2 en el traste 2 de la cuerda 3 y el dedo 3 en el traste 2 de la cuerda 1 os suenará un poquito a chino ahora mismo todavía pero bueno con la práctica voy a ir cogiendo el truco ya veréis tranquilidad practicar tranquilidad lo estáis copiando ¿no? en vuestro cuaderno en vuestro cuaderno en vuestro cuaderno ¿verdad que sí? ¿ya? bueno pues vamos a seguir vamos a ver ahora ritmos ayer hablamos de voy a poner do mayor ¿vale? más sencillito para que no tengas que comer mucho la cabeza mientras vemos los ritmos el típico que son cuatro golpes para abajo ¿vale? hablamos de el que era abajo arriba abajo arriba hablamos de las flechitas que las voy a volver a poner aquí las flechitas del ritmo básico que es el que solemos aprender casi todos con la guitarra de primeras que es más despacio abajo abajo arriba arriba abajo arriba y ahora os voy a enseñar un ritmo muy típico de ukelele que es abajo arriba parada parada no el pianista parada de en do mayor por ejemplo primero muy despacio abajo arriba y con esta parte de la mano así ¿vale? ahora va a sonar raro pero cuando le cojáis el truco es ¿vale? ahora va a sonar raro ¿vale? entonces es abajo arriba parada ¿no os paséis? eso voy a cargar el ukelele nada más empezar abajo arriba parada arriba arriba parada ¿ok? ya tenéis cuatro ritmos para practicar yo os recomiendo que de momento practiquéis nada más que con el de cuatro golpes para abajo o cuatro veces abajo y arriba conforme vayáis avanzando metéis otra vez en youtube y veis los demás ritmos y los demás ejercicios que voy subiendo con ritmos para que hagáis bucle para que vayáis practicando conmigo con distintos tiempos espero que hayáis tenido suerte descargando la aplicación que os dije metedos en los juegos que tiene, tiene juegos muy graciosos para ir aprendiendo más acordes y más cosillas mmm ¿qué más cosas? a pesar de de que se supone que estoy haciendo el vídeo para que vayáis aprendiendo al mismo ritmo que yo es muy complicado ¿vale? y sería muy aburrido si hago todo el lato lo mismo hasta que os salga porque entonces nos podemos tirar las dos semanas del curso si nunca habéis tocado el ukelele y sois personas normales que nos sale esto de lujo a la primera si vamos a tirar los ocho días con do la do la do la y con ¿estáis haciéndolo? hay que hacerlo aunque sea aburrido eh el ejercicio para fortalecer la yema de los dedos y acostumbrar a la memoria muscular a no pisar otras cuerdas bueno pues ¿sabe lo que es un arpegio? es una forma de tocar un acorde pero en vez de tocar todas las notas a la vez hay que usar estos tres dedicos y vamos a hacer un ejercicio muy fácil en no mayor eh en no mayor en C y es el dedo gordo se va a apoyar en la cuarta cuerda no lo vamos a mover de ahí ¿vale? está aquí, castigado van a jugar el uno, el dos y el tres y el ejercicio es el siguiente primero le dais a la tercera cuerda con el dedo uno luego a la segunda cuerda con el dos y luego a la tercera cuerda con el tres y volvéis dedo dos y dedo uno muy despacio ¿vale? una parada para que para uff una parada para afinar os he dicho siempre que hay que intentar tener el ukelele afinado cada vez que toquéis yo lo acabo de afinar antes de clase pero por lo que sea se ha desafinado un poco voy a parar un momento para afinar ahora vuelvo ahora vuelvo ya pues ya hemos afinado con esa fantástica aplicación de Android ¿vale? repito arpegio arpegiar en do mayor el dedo tres traste tres cuerda uno dedo gordito sin asomar el dedo gordo de la mano derecha el pulgar pulgar aquí ¿vale? y ahora el dedo dedo tres cuerda uno apoyados dedo dos en la cuerda dos y dedo tres en la cuerda perdón dedo uno en la cuerda tres perdón entonces hacemos así despacito empezamos otra vez tranquilidad paciencia poquito a poco mira la llama irá saliendo cuando salga bien podréis hacer pero primero todos hemos tenido que ir poquito a poco acostumbrando los dedos ¿vale? 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 ¿qué letra es la nota re? venga te dejo que te coman un dulce de tu casa si lo sabes venga la nota re es una D de dulce la nota F una F una F una F ¿cuál es? FA ¿vale? Sol la G se me está yendo un poco muchos días sin salir tú sabes ¿me entiendes? bueno repasamos otra vez los acordes do la menor fa mayor Sol Dm Mi Se7 ¿Ok? Sincronización Andrea Oroz ¿Lo oyes? ¿Sí? Es un metrónomo que he puesto aquí a mi lado porque vamos a practicar la rueda de los famosos acordes C, A menor, F y G que son Do, La menor, Fa y Sol los cuatro primeros acordes que hemos visto intentando marcar el ritmo ¿Vale? Cuando pongáis un metrónomo de momento aseguraros que esté puesto en 4x4 ¿Vale? ¿Vale? Y lo he puesto muy despacito lo he puesto en 50 de tiempo entonces por cada vamos a hacer esto ¿Te veis capaz? Vamos allá Si ves que no te da tiempo a cambiar los cuatro acordes no te preocupes es muy normal lo puedes poner más despacio pero sí te aconsejo que te acostumes a llevar un ritmo ponlo yo que sea 40 a 35 lo que tú veas lo vas haciendo y conforme mejor te salga vas subiendo de ritmo ¿Vale? Intenta acompañarme lo vamos a intentar prepara el Do y vamos un dos y Do La menor Fa Sol Do La menor Fa Sol 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 La menor Fa Sol Sol bien que no te ha salido bien con un poco más despacio y va probando que lo ha visto es súper fácil sube para arriba sube y podéis hacer un juego que es que escribiese en una hoja menor y una menos c a guión efe que es do la menor fa sol y luego coges esas cuatro combinaciones de letras y las vas mezclando como se te ocurra en el papel escribe debajo y es que se gf a menos dos estaba mezclando y te las pones delante con el ritmo opuesto intentan mezclar y a lo mejor te toca hacer sol y así te acostumbras también a no hacer siempre los acordes en la misma secuencia a cambiar dedo a fa de fa a do de do a sol de sol a fa de fa a la fin todas las combinaciones posibles primera canción que se me ocurre con estos cuatro acordes sabéis cuál es stand by me no la voy a cantar ahora porque hay más en inglés pero para que veáis que esto va cundiendo lo mismo podéis tocarla vosotros está y un montón el 90% de las canciones del mundo tienen estos cuatro acordes nada más vale y se oculta el reggaetón todo todo la misma secuencia todo todo en fin chicos chicas niños niñas madres padres tíos abuelos abuelas tías lo que sea que esté al otro lado de la pantalla espero que te esté cundiendo que lo estás disfrutando que te esté haciendo pasar una actitud a menos pidiéndote conmigo o de mí me da igual no me voy a enterar y nada vamos a seguir esta tarde te quiero ver practicando como un loco como una loca como un loque como lo que quieras y mañana jueves volvemos ok y si me está viendo por internet pues ya está recuerda lo que tenía que hacer la gente desde casa mucho ánimo cuidaros y a practicar hasta luego hasta luego